El Mundo de la Vida El Mundo de la Vida El Mundo de la Vida Un poco más, sí. Sí, sí, no, no. 5 centímetros mínimo. O yo fantasmeo siempre. Viste, loco, yo otra cosa que voy a destacar en este review. Viste, en los momentos jodidos de la vida, hay poca gente. Yo, por ejemplo, pasé un momento jodido con esto de Corbin que te comenté. ¿Ya te la comenté? ¿Grabamos? No, pero en el review al final está bueno que está al principio. Bueno, vamos a ponerlo al principio. Sí, por supuesto. Después el otro también lo mandaba. Doble, le mandamos doble. Sí, doble. Recargado. El Club Dominar El Club Dominar Argentina que es el club más importante que da Argentina porque hay muchos clubes. El más importante es el que tiene Roy Kaplan, están todos los... La gente conocida del ambiente del Dominar, gente con mucha experiencia. Se solidarizó conmigo. Me dio una mano con esto que pasó, ¿no? Porque la gente... Yo no tengo nada contra la marca. Claro. Y tengo nada contra bajar. El tema es que hay una persona que está puesta a dedo por Gustavo Morea que se llama Lionel Papoya que está en la parte de marketing digital. ¿Y le está cerrando las puertas todo? A mí. A mí. A mí. Y me ha pasado también con Beta Motors Argentina. O sea, es una persona con influencia que le molesta lo que yo hago. Que la verdad que al lado del tipo no existe porque el tipo es un grosso que se hace un montón de cosas. Lamentablemente, tiene un camino comercial. Claro. Se trata de respetar el contenido siempre. Pero a ver. Yo estaba con la gente del Ángel Copiloto. Es más, tengo el teléfono de Emilio. Del Ángel Copiloto. Lo tengo el teléfono. ¿No? Y cualquier consulta que le hago, pum. No sé. Otro día Casco Nola me preguntaban si queríamos pisar en el canal. ¿Qué onda? Che Emilio, no tengo ni idea. ¿Cómo se hace? Y el tipo, lo que necesites. ¿Y sabes qué te dice? Che, güey. El sol sale para todos. Y me parece bárbaro. Ahora. Esta persona. No es así. Bueno. No sale el sol para todos. Sale el sol para él. No sé en qué le jode. Porque la verdad que soy un insignificante piojo ahí. Y bueno. Se ve que le molesta. Y esa es la verdad. Por el cual yo no estuve ahí. Que siempre con la gente de Corben. La mejoramos. Si, de hecho me acuerdo. Cuando salió la NS con inyección. La primicia la tuviste. Que fue un video increíble. No saben. Vayan a ver ese review. Que realmente. Y otra cosa. Me llaman de Kawasaki Filmes. En el verano. Si, con el dueño. Todos reviven. La gente me pida OPA. Y no lo pida Morea. Me dice. ¿Viste? ¿Sabes por qué? Y llama el don del Papoy y dice. Mira. Te vamos a sancionar. Si el PAI sale ahí. Porque Morea tiene contacto exclusivo con Kawasaki. Que la puta madre. Te vamos a sancionar. Y de repente. De repente. Por ir a hacer ese video ahí. Eh. Vos sabés que yo soy un laburante. ¿Ves? Por ir a filmar. Me pagaban una moneda. Por ir a firmar el local. Querían que le filme el local. Yo dije. Bueno barba loco. Pasó toda una mañana. Filmó el local. Y de repente. A ver. Las cuentas de internet. De luz. De gas. Se pagan solas. Dije. Buenísimo. Te vamos a sancionar el tipo. No. No lo hice. Después vi que salieron un par. Ahora. Hoy en día están saliendo. Pero bueno. Ya no es la primera vez. Por eso que ya. Me di bronca. Y estaría bueno. Bueno. Vos me diste el medio. Para poder decirlo. Creo que. Es mandarlo a la fila. Leónel. Que hago la fila. Andate a la fila Leónel. Para hacer la fila. Y que. Acá lo puedes decirle. Esto no va a parar eh. Porque yo. He mandado mail. A Bajaj India. Y por todos lados. Porque la gente me dice. Pero que no te invitaron a vos. Está primero la revista La Moto. Está primero esta. Obvio que están primero todo eso. Que están antes que nosotros. Porque también estamos nosotros. Estamos haciendo nuestra carrera también. Y algo tan importante. Y yo pienso que la falta de respeto es para el suscriptor. No para mí. Claro. A mí no me jode. Que me dejaron de lado. La AMH es con el suscriptor. Porque el suscriptor mío. Se pierde la información. No mira a Gustavo Morea. No lo mira. El suscriptor mío. Es una persona que de repente. Quiere saber la posta de la moto. Y ya está. ¿Entendés? No, no, no. No ver a alguien que por ahí recibe dinero. No, no. Mirá porque. Sabés que te dice. Yo ya no lo miro más. Lo miraba a mis comienzos. Hoy en día no lo miro más porque. Yo te voy a ser sincero. Ya Gustavo Morea lo sigo viendo. Pero pum. Muteo. Con la AMH muteas viste. Por si no saben los videos de YouTube. Apretas la AMH muteas. Se va el volumen. Se acaba el volumen. Entonces pum. Mirá que lindo. Y voy viendo los detalles del motor. Cuando lo voy abriendo. Y que se yo. Después cuando termina el video. Termino con una sonrisa hermosa. Claro. Pero muteado. Está bien. Y ojo eh. Es una persona que explica. Es pedagógico loco. Si, si. La verdad que si. Lástima que no se abre este mundo nuevo. Porque. Es una persona grande. Yo entiendo que no se abra. A este mundo nuevo. Que lindo sería una moto. Una foto de Gustavo Morea. Con todas las multituderas alrededor. Todos así. Como equipo de fútbol. Si fuéramos todos. Pero seguro se la va a sacar. Pero no. Con gente que no le moleste. Claro. Con gente que. Que apoye sus. O no le haga sombra. A lo que él se piensa que hace. A ver. Sol. Te repito. Sale. Debería salir para todos. Te repaso yo. Este año estoy. Soy. El Community Manager de la Estomoto. Gualeguachú. Te invito para que vengas. Claro. Después estás vos. En este lugar. Me avisaste. Te voy a dar un stamp. Vamos. Para que te emociones. Te remeras. Haga todo lo que hay que hacer. Te invito aca personalmente. Vamos. Que vengas a Gualeguachú este año. Te va a estar buenísimo. Bien. Que fecha es? El 15, 16 y 7 de noviembre. El 15, 16 y 7 de noviembre. Bueno. Fecha complicada porque suelo tener laburo. Pero. Vamos a verlo. Ojalá pueda. Ojalá pueda. Si. La última. La es a estos chicos que no son muy conocidos. Para los cuales trabajas vos. Que son los pibitos que empezaron ayer con la música. Ah si esos pibes. No. Pero igual. Igual tratas como eso. Mantenerlo aparte. Por la duda no te manden aparte. Porque igual muchos saben de que laburo. Por eso no dije el nombre. De que banda. Si quieres ver de que trabajo. Busque en mi canal. Trabajo. La palabra trabajo. En el buscador del canal. Y ahí lo puedes encontrar. Todo el tiempo. El misterio. Y dice ahí. Por ejemplo. Para que banda laburas. Es que yo en realidad soy particular. O sea yo laburo así. En particular. Y por que siempre se hacen con esa banda. Que dicen. Somos los piratas. A mi me re pega. Tenia que sacar. Tenia que terminar diciendo. Tenia que spoilear. Claro viste. No mirá. En realidad trabajo muy seguido con ellas. Porque bueno. Básicamente. Me conocen hace. Cuando empezaron. Empezaron a laburar. En una empresa de Sony. Que se yo. Les gusto como labure. Me empezaron a llevar. Y quedo. Pero la realidad es que. Si hay otros laburitos. Abro el laburito que sea. Está bien. La realidad es esa. Y vamos ahora a seguir con la radio de la IES. Nos recolgamos. Y bueno. Gracias. Gracias por darme pi. Para todo este descargo. Es que hace falta. Hace falta que se sepa la información. Hace falta que se sepa. Que a muchos youtubers. Nos están cerrando las puertas. En muchos casos. O sea. Realmente hace falta que. Que esto no pase. Con ninguno. Que se respete el contenido. Tanto del pay. Como del mío. Como de quien sea. O sea. El contenido de un canal de youtube. Es respetable. Siempre. O sea. Yo no hablo mal de otros canales de youtube. En mis videos. Jamás. No tengo problema con nadie. O sea. Y el pay tampoco. No es que hace videos. Tipo. Tirándole mierda a alguno. No. Jamás. Entendés. La idea es que los youtubers seamos unidos. No. A veces me pasa que por ahí me dicen. Che. Que opinas de. No se cuanto motoblog. Y yo lo digo. Que tiene de malo. Pepito motoblog. Que por ahí no te guste. Que a mi por ejemplo. No me gusta tu contenido. A la gente le gusta. Pero por ahí lo digo. Claro. Puedes decir. Mientras sea con respeto. Después dije loco. Te dije. Todo arranca con el castigado a la CB190. Si. Te pasé las capturas. Si. Ese fue tan rico. Después el borró. Pero este tipo no sabe nada de modo. Tenía 7000 suscriptores. Pero está bueno. No pongas el dedo arriba de la cámara. Por los dudas. Pero me vino a bardear. O sea. Este tipo. Estamos hablando. Gustavo Morea. Entró al canal del PAI. A ponerle. A decirle cosas. Porque él había dicho. Realidades de la CB190. Que la suspensión. La suspensión invertida de la CB190. Si. Por ahí duro. Porque el castigado es duro. Pero bueno. Pero es real. Es duro pero real. No entendía el segmento. Entró diciendo. Este tipo no sabe nada. Viste. Bardearme mal. Justo en el video. Que por ahí no es tanto. O sea. Tu borró los comentarios. Porque no es tan mal. Es como por ahí. Creo que eso es un poquito de miedo. El sol sale para todo. Yo me podría poner en pelotudo. ¿Puedo meter acá? Si. Por supuesto. Yo me podría poner en pelotudo. Y decir. Me vas a terminar viéndole un geriátrico. El día de mañana. Que sería. Es la verdad. Porque. Y tarde o temprano. Pero es una pelotudez. No. Yo creo que como que tarde o temprano. La gente se va dando cuenta. Vos mismo te das cuenta. O sea. Los videos donde abre motores. Y que se yo. Yo conozco muchos amigos. Que hacen lo mismo. Mutean. Mutean. Yo tenía una carrera. Jorge Lorenzo. No se le salió la cadena. El tipo dijo que se le salió la cadena. Yo no hago un video diciendo. Y no le salgo. Che no. Pero mirá. Te equivocaste. No sé. No. Cada cuadra se la suya. Y el sol sale para todos. Tal cual. Tal cual. Es que debería ser así. Pero no está siendo así. A ver. Si sale para todos. Pero tenés que buscar otra manera. Porque te van poniendo trabas. Trabas. Si pueden. Y esto como que. Pero vos fijate lo que está pasando. A ver. Yo te digo. Porque tengo. No amistad. Pero si conocí. Por ejemplo. Yo con Merakio. Tengo el mail. Con Pedrito BM. Para que tenga una idea. Bueno. Mis hermanos lo tienen ahí. Chate. ¿Entendés? Y estamos hablando de un tipo que tiene. No Gustavo Moria. Que tiene 130 mil seguidores. Estamos hablando de un tipo que tiene. 2 millones 600 mil seguidores. ¿O no? Si. Bueno. Y el tipo. Hay una re buena onda. O sea. Y con vos también. O sea. Y te vuelvo a decir. El sol sale para todos. Y bueno. Yo lo he escuchado bastantes veces. A Moria decir. No. Porque están. Estos nuevos. Estos nuevos youtubers. Que piensan que salen. Y no saben un carajo. Pero él también está en Youtube. O sea. Es un youtuber. Ya sé. Pero justamente. Él como que lo hice de esa manera. Y es medio despectivo. Es medio feo. Que se yo. Yo digo que no soy un carajo de moto siempre. Eso lo digo. Para que no me rompa los huevos. ¿Entendés? Para que no puedas opinar. Pero ya que lo diga otra persona. Y tire mierda. Y que se yo. Y lo haga en general. Que de hecho ya. Es como que podemos. Cualquiera se puede sentir ofendido bajo eso. ¿Entendés? Cuando. Cualquiera. De hecho. Los mismos que están últimamente. 33 mil. Sí. Dejaron afuera 33 mil seguidores ese día. No. De 3 mil hermanos motelos. No a un tipo. Claro. Dejeron afuera 33 mil personas. Que querían saber. Parte de esa moto. Que querían ver como lo explicaba. El señor Morías pedagógicamente. Todo porque. No sé. Sé que. Y lo sé de Buenafuente. Que Lionel Papoyo está puesto a dedo por él. En Curva en Argentina. Y bueno. Después oficialidad estará. De títeres. ¿Entendés? Lo mejor que podemos hacer. No sé. Hoy en día. Creo honesto. No me lo agarro con la gente de marketing. Que la verdad conmigo siempre. No. Aparte son laburadores. No tienen nada que ver. La gente de Grupo Graol. Y de Córdoba que bajar. Porque la verdad que nunca me trataron mal. Es más. He visitado la fábrica. Pero esta persona. Ellos son los que mueven piezas. Se encarga de cerrar. Y bueno. Lamentablemente. Está ahí él. Y bueno. Tengo que empezar a hacer videos con la gente del Grupo Simpa. Con la gente. Con gente que el chabón no llega. ¿Viste? Es una cagada. Porque te corta el camino. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero bueno. Yo te digo. Creo que la idea es. Primero no. Igual no nos hacemos malasaños. Nos chupa un huevo. Pero más allá de eso. En diez años. En diez y quince años. Como que digo. Bueno. Por ahí se nos abren las puertas a nosotros. No estoy diciendo nada malo de nadie. Seguro. Intentar nosotros. Aprender. Y no hacer las cosas que no nos gustaban. Por eso yo sigo haciendo lo que me gusta. Básicamente. Y listo. No molesto a nadie. No le digo nada a nadie. Ni que se yo. Y no dependo de nadie. Es lo mejor que podés hacer. Entendés desgraciadamente. Bueno la realidad sí. Yo dependo de los dueños. Por ejemplo el dueño ahí. Que está con su mujer. Muchas gracias por venir. Estar ahí. Y bueno. Ahora sí. ¿Vos le trajiste la moto? ¿El Faceya se lo trajiste vos? Si. Te dije que no se lo traigas. ¿Por qué se lo traes a él? Padre. ¿Qué? Esas cosas están filmadas. Vos los boludo. Perdón. Pero nada. No. Aprendo al más grande. Que la tierra sea. Como hacemos todos. Bueno. Tenemos que ser colaboradores y todo eso. Si. Por supuesto. Pero bueno. Ahora. Por ejemplo. Bueno. Por ejemplo. En este caso. Ahí vino. Hizo el EX 250. Lo probado. Que se yo. Y pudiste. Contener ese contacto. Ya por ahí. Vos mirá. Que copado. Me dice. Che. Vos tenés el segmento de los review de la J80-90. ¿No crees esta moto? Que está muy buena. La verdad que está impecable. Si. Así que bueno. Ahí le voy a pasar el teléfono ahora y. Y está bueno. Esa escuela. Esa escuela. Claro. Me dio vuelta todo el tiempo. Yo creo que igual ya. Esto. ¿Cuánto vamos al fin? 17 minutos. Probablemente. Vos hacés largo. Si. Lo hacés largo. Pero lo que voy a hacer seguramente. Es cortar y poner uno que sea. Juntada con el pay. Y después. Revivo el EX y voy a cortar. Eso. Porque. Van a decir. Hijo de puta. Montrame la moto. Porque el título dice EX 250. Y estuvimos. Atractivo. Atractivo lo que hablábamos. A ver. Eso hacía falta. Pero. Pero si. Up ya va. Stop. Me siento. Me siento como esas minitas que van al programa real boludo. Viste le dan una nota así. Y bueno. Hablaba. Que te paso? Que te hizo el pelado? memory, no? Claro. Abajá falta cae Gustavo Moreno, millennial y penen así boludo. No deje que pienso. Tu hija, la casa... El señor calve. El señor calve lo que me предe. Vale la falten. Enseguro. Perdón. Espero que puedan comer los video. Estoy con misbos ahí. Esposito. Encher. ¿Vamos a gia. Gracias.